Alerta amarilla en distintas zonas de Chihuahua y Sonora. Vamos a ver de qué trata esta situación meteorológica. Miren, bueno, pues como ven en el mapa, ahora mismo se está pronosticando fuertes lluvias para Sonora y para Chihuahua y hay una alerta, ya que también trae vientos fuertes que se pronostican para toda la parte norte de México, pero principalmente para Sonora y Chihuahua. También, bueno, pues dentro de todo esto se prevén lluvias puntuales en algunas regiones muy fuertes de Sonora y algunas regiones también de Chihuahua. Los intervalos serán también con chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Ojo, porque esto trae vientos con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora, sobre todo, insisto, para las regiones de Sonora y Chihuahua, aunque también habrá, bueno, vientos potentes de 70 kilómetros por hora, incluso mayores para Baja California. En también Durango se esperan arriba de los 50 kilómetros por hora. Así que, bueno, amigas y amigos de esta zona, sobre todo del noroeste, pero también del norte del país, muy atentos, por favor, porque esta situación está, pues bueno, intensa en estas regiones de México. Atentos por ahí. Y, bueno, los veo en el próximo reporte aquí de Pepe en vivo. Un gran abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.